¿Qué es la anatomía y fisiología de la física? El sistema musculoesquelético, de la fisi y del hueso, la anatomía del hueso y de la fisi, la histología principalmente de la placa del crecimiento y fisiología de crecimiento con su cierre fisiológico. ¿De dónde provienen un poco todo el sistema musculoesquelético? Proviene del mesoderma paraxial, hay que acordarse un poquito de embriología y de la placa lateral, además de la zona de la cresta neural. Esa es la zona que va a formar los somitómeras y los somitas. Esta estructura de los somitas va a formar el tejido mesenquimático. Y el tejido mesenquimático en mesenquima tiene un alto potencial de diferenciación y va a ir formando los diferentes estirpes celulares como son los fibroblastos, los cóndroblastos y los osteoblastos, precursores de nuestro sistema musculoesquelético. Los huesos largos van a tener su desarrollo óseo a partir de este mesenquima. El mesenquima va a formar un molde de cartílago y alino. Y este molde de cartílago y alino va a osificarse desde el centro de osificación primaria, que es la zona central de la diáfisis. Luego viene una invasión de vasos sanguíneos y comienza la osificación a través de esto que se llama la osificación endocondral. O sea, a través de un molde de cartílago vamos desarrollando hueso. A través de esta materis que viene del mesenquima. Posteriormente aparecen los núcleos de osificación secundarios que aparecen en las epífisis. Hay una infiltración de vasos sanguíneos y continúa un poco el desarrollo de los huesos, formando lo que es la diáfisis, la fisis y la epífisis. Ahora, hay algunos huesos que no pasan por esta etapa de un cartílago y alino a formación de huesos. Son los huesos planos del cráneo, mandíbula y la clavícula, que se forman por otro tipo de osificación que en la intramembranosa. O sea, directamente desde mesenquima pasan al tejido óseo. Y esta forma también de osificación es la que vamos a ver para que los huesos vayan creciendo más que en longitud, en latitud o en ancho. Entonces, el desarrollo de los huesos va a tener esta mezcla de ambos tipos de osificación. Tanto endocondral, sobre todo para el largo, e intramembranosa para el ancho de los huesos. Y aquí vemos una falange donde se puede ver tanto osificación intramembranosa para la posición y el aumento del diámetro del hueso, y la osificación endocondral que ocurre en las fisis de crecimiento para el largo o longitud de la extremidad. Entonces, la diáfisis de huesos largos crece en ancho por esta posición, la osificación intramembranosa, y la longitud por la osificación endocondral. Eso debemos saber. Ahora, el hueso es propiamente tal, obviamente que tiene sus áreas, y dentro de las áreas tenemos a la diáfisis, el periósteo, lo que recubre un poco el tejido óseo, la metáfisis, la epífisis, y la fisis con su tejido fibroso alrededor, que es la perifisis. Entonces, vamos viendo uno por uno la diáfisis. La diáfisis está conformada por tejido óseo cortical, que es de los huesos largos. La fisis significa entre fisis, tal cual como le dicen, diáfisis, entre fisis. El aumento del diámetro se hace por esta oposición, esta osificación que se llama intramembranosa. El tejido óseo de la diáfisis está compuesto más que nada por huesos laminillar, con sistemas cabercianos bien diferenciados, y en la diáfisis la verdad que hay menor cantidad de poros, y es más duro el hueso y más resistente. El periósteo, que es la membrana que recubre al hueso, y que en los niños tenemos una membrana que incluso macroscopicamente se ve y es bastante gruesa, es mucho más grueso, más vascular que en el adulto, y está adherido un poco a la diáfisis por esta fibra de charpey que vemos ahí. La gracia del periósteo es que tiene la capacidad de formar un callo óseo bastante rápido, debido a todas las células osteoprogenitoras que tiene, y por esto que en los niños tenemos consolidaciones que son mucho más rápidas que las del adulto. Y también nos ayuda este periósteo a tener zonas de sitios de inserción de músculos, lo que va a ir ayudando al crecimiento armónico de las extremidades. La metáfisis significa adyacente, metafisis, adyacente a la fisis, es esta estructura que va a estar entre la diáfisis y la fisis propiamente tal. Son los extremos de la diáfisis que tienen esta forma más trapezoidal. La cortical, si ustedes se fijan, una cortical gruesa de la diáfisis pasa a ser una cortical más delgada en la metáfisis. Tiene mayor cantidad de hueso trabecular con respecto a la diáfisis y, en general, aquí vamos a abarcar la metáfisis, el hueso que es la esponjosa primaria, que es cuando se va produciendo la osificación endocondral y lo que va llegando a la metáfisis es hueso con osificación esponjosa primaria y, finalmente, cuando ya está madura, la esponjosa que se llama secundaria. En esta zona, en la metáfisis, existe una gran cantidad de recambio y remodelación ósea y tiene una mayor cantidad de fenestraciones con respecto a la diáfisis. Es una zona un poco más débil, pero con una gran capacidad, como decíamos, de remodelación. La epífisis. La epífisis es sobre la fisis. Es la estructura que está adyacente a la fisis, más hacia la superficie articular. Esta estructura de la epífisis es completamente cartilaginosa al nacer y hoy están los extremos de los huesos. El único hueso que presenta ya algún núcleo de osificación al nacer es el fémur. Todo el resto, la verdad, que son netamente cartilaginosos. Está adyacente a la articulación y la fisis. La cóndorio epífisis, o sea, epífisis cartilaginosa, va a presentar uno o más centros de osificación secundaria con respecto, vaya avanzando el desarrollo en la vida. Y es muy importante esto, de saber un poco cuáles son los tiempos de aparición de los núcleos de osificación, los cierres de los núcleos de osificación, porque muchas veces podemos también pensar que hay alguna patología asociada a estos centros de osificación, o pensar que es, por ejemplo, una fractura a nivel del codo, siendo que son apariciones de núcleos de osificaciones normales. Estos núcleos de osificación pueden dar también varias apariencias a nivel de la radiografía, como son en algunas osteocondritis, como el Otwitz-Latter, el Panner o el Cooler. Aquí vemos un poco una histología donde vemos solo cartílago, después empiezan a aparecer habitualmente la zona central, el núcleo de osificación, y aquí ya vemos un núcleo de osificación bastante más desarrollado a nivel de la epífisis del tobillo, de tibia hiperone. Fisis significa generar, fabricar, ¿ya? Y esto es un poco el tema de hoy, de cómo podemos incluso ayudarnos o trabajar con la fisis para diferentes patologías. Es la principal diferencia entre el hueso del adulto y del niño, que tenemos fisis, ¿ya? El mecanismo esencial de crecimiento es la osificación endocondral, para dar longitud a los huesos, ¿ya? La forma de la fisis va cambiando durante el crecimiento, por ejemplo, la fisis del húmero proximal, que es una V invertida, después se aplana y después es como una V. Entonces va cambiando. A mayor ondulación de la fisis, que pueden ver ustedes en histología, donde se ve que la fisis es bastante ondulada, con incluso algunos mamelones, a mayor ondulación, más riesgo de alguna lesión fisiara, por ejemplo, después de una fractura o alguna infección. Y es una estructura que es radiolusia, o sea, no la vemos, es una estructura que en la radiografía se va a ver radiolusia, ¿ya? Y el borde de la metáfisis y el borde de la epífisis nos van a dar el contorno de la fisis. Aquí vemos una rodilla con un cartílago sano, y aquí un paciente que tiene una enfermedad con un raquitismo, que tiene una alteración a nivel de la fisis. Fíjense la diferencia de cómo se ve una fisis y otra. Y esto es súper importante, siempre le digo a mis becados, pregunta de examen, un poco las capas de la fisis. Es importante que hay varias definiciones de las capas, pero en general podemos decir que hay cuatro capas o estratos, ¿ya? Si hablamos aquí que está la epífisis, ¿ya? O sea, la zona articular, la articulación, y aquí está la diáfisis, vamos a tener la primera capa que es la capa germinal o de reserva o de reposo. Luego vamos a tener una capa que es la capa proliferativa, luego vamos a tener una capa que es la capa hipertrófica, y finalmente ya viene la etapa de calcificación provisoria o la zona metafisiaria, donde vamos produciendo el hueso esponjoso, ¿ya? Entonces vamos viendo cada una de ellas. En la etapa germinal, se habla un poco de la zona de reposo o de stem cells. Esta zona es la zona que está más cercana a la epífisis, ¿ya? Y se va a nutrir a través de estos vasos epifisiarios principalmente, ¿ya? Almacena nutrientes, es un área bastante sensible, sobre todo si existe un daño, puede haber un daño a largo plazo y producir que esa fisi se lentesca, su crecimiento o no crezca. Y tiene un tema de relación con estos vasos, o sea, importante proteger y preservar los vasos epifisiarios, sobre todo cuando uno hace un procedimiento, para evitar un daño de esta zona. Luego viene la capa proliferativa, ¿ya? Esta es una zona de división celular. Aquí los condrocitos ya empiezan a alinearse en columnas, y esta es la que da principalmente también el crecimiento longitudinal y transversal. Los condrocitos producen esta diferenciación en columnares, y van formando además matriz ósea. Luego viene la capa hipertrófica. Esta capa es súper importante, es la zona de mayor actividad metabólica. Los condrocitos podemos aumentar de tamaño 5 a 10 veces. Fíjense ahí un poco cómo se ven en la histología. Y aquí se va produciendo al final de esta etapa la muerte celular de los condrocitos, esta muerte celular programada, la apoptosis. Y finalmente esta apoptosis va produciendo que se vaya dosificando el tejido, preparando para la calcificación. Es la zona donde habitualmente también se producen las lesiones fisiarias como la saltejarril, la epifisiolisis, habitualmente ocurren en la capa hipertrófica. Luego viene la etapa de calcificación, ya que es una zona de transformación, donde estos condrocitos que han tenido esta apoptosis se van a calcificar, se va produciendo una invasión de vasos sanguíneos desde los vasos metafisiarios. Fíjense, esta red de vasos metafisiarios va invadiendo un poco esta zona, y en esta zona se va produciendo remodelación, remoción de tejido y reemplazo. Y eso es lo que va a formar tejido primero óseo esponjoso primario y luego tejido óseo ya maduro o secundario. Entonces ustedes pueden ver que también hay diferentes patologías o enfermedades que van a afectar diferentes capas de la fisi. Por ejemplo, la seudacondroplasia va a afectar la zona de reserva, la controplasia o la capa proliferativa. En la hipertrófica habitualmente se producen lesiones más de tipo traumático o la epifisiolisis. También las mucopolisacariósidos. Mucopolisacariósidos afectan esta capa. Entonces ustedes pueden ver que dependiendo un poco de la capa afectada podemos tener diferentes patologías también asociadas. La perifisi es un tejido muy importante, un tejido fibrovascular, ya que está rodeando la fisi. Aquí está la zona metafisial, aquí está el cartílogo. Y fíjense esta zona, esa zona de ahí, ustedes ven esta perifisi, es un tejido que presenta, tejido mesenquimático, sobre todo en la zona del surco de Ranvier, que es eso que ven ahí, en esa zona de ahí, ese es el surco de Ranvier, que tiene muchas células pluripotenciales. Y también está lo que es alrededor, que se llama el anillo óseo de la Crocs, que si ustedes ven, se acuerdan las disunciones fracturas, las artes Harris-6, ha habido una lesión de este anillo como lo clásico. Bueno, es esa zona. Esa zona más, está justo en la zona de la fisi, la zona más lateral. Un tejido que nos ayuda al soporte mecánico de la fisi. Fíjense aquí en este dibujo, como ustedes ven la compresión de la fisi, y el anillo de la Crocs mantiene un poco a la fisi en su sitio. Nos ayuda un poquito al aporte del soporte en compresión, en tensión y deslizamiento de la fisi. En cuanto a la anandomía vascular, que es muy importante para el crecimiento óseo, la irrigación de la fisi va a depender de tres zonas. Son los vasos etificiarios, los vasos metafisiarios, sobre todo en la zona de calcificación, los epifisiarios de la más germinativa, y toda esta zona pericondrial con la zona de Ranvier, que ya hablábamos. Entonces, por esas tres zonas vamos a tener el aporte sanguíneo, que es muy importante si hay lesiones, o si hay trombosis de alguno de estos vasos, o algún daño de estos vasos, podemos obviamente producir serias lesiones de nuestro cartilado de crecimiento. En general, en la fisi hablamos de que los vasos no atraviesan la fisi, es una estructura avascular. Solo en los menores de 18 meses hay algunos vasos que atravesarían la fisi, y es por eso que a veces, por ejemplo, una osteomelitis, que es de la zona metafisiaria, podría atravesar hasta la zona afisiaria y producir una artritis séptica, por ejemplo, en los niños pequeños, pero solo en los pequeños. Los mayores ya es una zona avascular, se llama. En cuanto al crecimiento óseo, entonces, tenemos que los mecanismos todavía no están totalmente claros desde la parte embriológica hasta el desarrollo final del hueso, pero la fisi sí parece responder a muchos tipos, muchas hormonas, dentro de ellas la tiroxina, la hormona de crecimiento, la testosterona, que habitualmente afectan, sobre todo, la capa hipertrófica, estimulándonos la hipertrofia o proliferación de esos condrocitos. Esto también, el crecimiento está influido mucho por factores sistémicos, ya sean factores genéticos, bueno, hormonas, la nutrición del niño también es súper importante para un crecimiento normal de la fisi y la salud en general. Y, por supuesto, con factores locales, como hablábamos, de la irrigación, fuerzas aplicadas a la zona, sobre todo, oficiaria, la atracción, que también puede afectar un poco el crecimiento y, por supuesto, eventos como una infección puede afectar la zona del cartilocrecimiento. Ustedes pueden ver de que los cartilocrecimientos de crecimiento en general dan un crecimiento que es diferente respecto a si son la parte de la fisis proximal o la fisis distal. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el húmero crece casi en un 80% solo de la zona proximal la longitud del hueso. En el fémur, el 70% está en la zona fisis distal y el 30% la fisis proximal. Pero esto es armónico y nos da un poco el crecimiento de las extremidades. Y un poco de lo mismo hablábamos de los factores que involucran el crecimiento de la fisis o del cartilocrecimiento. Entonces, recordar un poco que el crecimiento longitudinal de la fisis va a estar dado, está dado más que nada en huesos largos y vértebras y esta zona va a estar dada por esta osificación endocondrial que hablábamos. Se produce desde la zona germinal hacia la metáfisis. No es que el hueso crezca hacia la epífisis, no, es al revés, o sea, crece de la epífisis hacia la formación de la zona metafisiaria. Y este crecimiento en general va a estar dado proporcionalmente a la hipertrofia que ocurre de los escondrositos, de la capa hipertrófica. No para que se lo aprendan, pero este es un dibujo sacado del TARJAN que ustedes pueden ver los núcleos de dosificación secundario, las edades de apariciones ya sean en niños y en mujeres y cuando se cierran. Esto es importante saberlo porque muchas veces uno tiene la duda, por ejemplo, de las fracturas de codo bueno, una radiografía contralateral es una buena opción, pero también, por supuesto, que es bueno saber un poco cuándo aparecen los núcleos, cuándo se cierran más o menos y lo mismo en extremidades inferiores. ¿Ya? Por último, una de las cosas que vamos a ver hoy día, algunas etiologías de las lesiones fisiarias obviamente pueden ser por un trauma directo, daño a nivel muchas veces también de la capa germinativa, alteraciones de la circulación que va a producir por daño de los vasos epifisiarios principalmente, compresión de la fisi que nos puede producir una compresión continua, disminuye el riesgo sanguíneo y el crecimiento de la fisi y todo esto puede disminuir el crecimiento longitudinal del hueso o producir desviaciones angulares. Las placas de crecimiento crecen hacia un sector, son monopolares, ¿ya? El crecimiento siempre está dirigido lejos de la zona proliferativa o germinativa, o sea, hacia la metáfisis, ¿ya? Y por esta ley de Boltmann el crecimiento también muchas veces habla de que se inhibe cuando se aplica algo de compresión y lo que vamos a hablar principalmente hoy día también del crecimiento guiado de la fisi se ha visto que el efecto de la compresión de 0,6 megapascal en la fisi resulta en un 100% de supresión del crecimiento en algunos trabajos, ¿ya? Y esto entonces, el estrés compresivo que otorgan algunos sistemas de crecimiento guiados como las placas o las grapas, este crecimiento, esta compresión otorgada por estos sistemas pueden alcanzar hasta un megapascal y eso detener el crecimiento de la fisi y es un poquito en lo que se basa las cosas que vamos a ver principalmente hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias.